Omar, algo anda mal Reci se vuelve la previa Re manija tomo todo lo que venga No me importa una jeep, no me importa una mierda Se me acerca la mesera, dice manzana, pedí todo lo que quiera Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqué los temas y hoy están todos desquiciados Los chajos coronaos y la mente he picao Se anda diciendo el que manzana está pegado Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqué los temas y hoy están todos desquiciados Los chajos coronaos y la mente he picao Se anda diciendo el que manzana está pegado El chajos vive sencillo, pero bien pillo Conmigo de borracha la guachaba en el piso Yo estoy sin compromiso y como siempre estoy activo Un alto que se me pega porque sabe que el perro se hace duro Sin disimulo, tirando los pasos prohibidos o seguros Acá que alguien no baila que se quede vido al gruno Y si no hay jugo, se toma apuro Y tomamos del pico, pico, pico Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo La verdad bailo changuito, to, 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 to Bailando pegadito, to, to, to Y tomamos del pico, pico, pico Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo La verdad bailo changuito, to, to, to Bailando pegadito, to, to, to Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqué los temas y hoy están todos desquiciados Los chajos coronaos y la mente he picao Se anda diciendo el que manzana está pegado Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqué los temas y hoy están todos desquiciados Los chajos coronaos y la mente he picao Se anda diciendo el que manzana está pegado Y tomamos del pico, pico, pico Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo La verdad bailo changuito, to, to, to Bailando pegadito, to, to, to Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? DJ Kpi Riperos